Y mientras tanto, en Tumbes, un sujeto que se dedicaba a la venta de marihuana al menudeo fue detenido en su vivienda luego de un paciente operativo de inteligencia. Un seguimiento de inteligencia de la Policía Nacional del Perú permitió la captura de Gregorio Ojeda Santos, de 22 años, sargento de segunda del ejército peruano. El personal de inteligencia ingresó al pasaje Cenecape en el Tablazo, logrando intervenir a Ojeda Santos en su vivienda. Al detenido se le encontró 275 coquetes de marihuana y 16 plantones de marihuana, además de seis cartuchos de un escopetín, 25 balas de 25 milímetros, artefactos electrodomésticos, documentos de identidad y dinero en efectivo. El microcomercializador fue trasladado a la sede de la Dirandro, en donde se reseñó lo incautado. La policía exhortó a la población a seguir colaborando para contrarrestar la drogadicción que viene afectando a la juventud de Tumbes. Siempre yo, cuando usted me da la oportunidad, llevo una reflexión al pueblo tumbesino, de que el policía es del pueblo y para el pueblo. En este caso, siempre deben apoyar a la policía, que lo único que está haciendo es erradicar el tráfico de utilidad de drogas, en este caso es microcomercialización. Gracias.